Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Esta noche iniciamos 360 con una entrevista al precandidato presidencial de la Alianza Verde y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Junto a él analizaremos el panorama nacional, la situación de Bogotá, del alcalde Gustavo Petro, de las próximas elecciones en el país. Hablaremos también de su intención presidencial, por supuesto, y de sus contendores dentro de la Alianza Verde, del proceso de paz en La Habana y de mucho más. Y también esta noche debatiremos la liberación del cantante de las FARC, Julián Conrado, en Venezuela, para que se integre a la mesa de negociaciones en La Habana. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo que Colombia desistió del pedido de extradición de Conrado, lo que abre de inmediato la puerta para su libertad y pueda integrarse a la mesa de negociación en La Habana. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo se negoció, o desde cuándo el presidente Juan Manuel Santos negoció la libertad de Julián Conrado? ¿Cuáles serán también los efectos de su liberación? Esta noche lo debatiremos en 360 y ya en segundo, damos la bienvenida a Enrique Peñalosa. Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a Enrique Peñalosa, ex-alcalde de Bogotá y también precandidato presidencial por la Alianza Verde. Qué gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. ¿Se vino en Transmilenio? Sí. ¿Así es? Mucho más rápido. Mucho más rápido. Mucho más rápido y a esta hora, como no había pico y placa hoy, había trancados. Y el pico y placa que fue otro invento de nuestra administración. Mire, empecemos por Bogotá, porque usted al fin de cuentas Bogotá lo ha marcado como político también. ¿Va a ir a las urnas el día de la revocatoria? Sí, claro. Ahora bien, ni estuve entre los promotores, no creo que es elegante para quien fue derrotado por el alcalde Petro participar en este proceso. Ni tampoco es elegante entrar a opinar o a liderar posiciones, pero sí yo, como buen ciudadano, iré y votaré. ¿Usted se imaginaba que esto iba a pasar? No, la verdad no que iba a pasar esto, pero yo sí he manifestado en muchas ocasiones mi desacuerdo con múltiples medidas del alcalde Gustavo Petro. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo yo he trabajado, por ejemplo, en la autopista longitudinal de Occidente, la avenida Cundinamarca. La avenida Cundinamarca es tal vez la vía más importante que va a tener Colombia en términos de tráfico en los próximos 100 años. Y él decidió, sin ningún estudio que no lo hacía, o por ejemplo, el tema de las basuras. Claramente hay que tener buenos contratos, hay que mejorar los contratos. La ventaja de los contratos comprados es que uno puede, si son muy malos, declarar lesión enorme y cancelarlos de una. Y si no, mejorarlos. El alcalde pudo hacer eso. Pero una empresa, pero una empresa, una empresa pública de basuras es un desastre. Porque imagines una empresa altamente sindicalizada, con unos costos laborales altísimos. Sale el camión por la mañana, llega por la tarde, se le han robado el combustible, se le roban las llantas, le cambian hasta el motor. Es una ineficiencia, por eso yo creo que... Pero internamente en la Alianza Verde, ahí estamos progresistas. Sí, no, es que yo creo que, por eso digo, una cosa es tener posiciones diferentes. Eso no significa que yo crea o quiera que revoquen el mandato de Gustavo Petro. Yo siempre señalo, yo he tenido diferencias de posición. No, en cuanto a programas específicos, así como estoy respaldo al alcalde Petro, por ejemplo, en que decide hacer, por ejemplo, la troncal de la avenida Boyacá. Con eso estoy de acuerdo. Me gusta también la peatonalización de la séptima en el centro. ¿Le parece bien lo que hay que decir? Si la hacen bien, ¿no? Me parece bien lo que han adelantado en el programa, por ejemplo, de sustituir las zorras por camionetas, en fin. Pero usted cree que es un opositorio, yo no soy, este no es un problema político. Y lo que está pasando también, el alcalde Gustavo Petro ha dicho que esto es político. Yo no creo que es político. Fíjese que... O sea, el procurador no se excedió entonces en la decisión. Es que yo no soy jurista. Yo respeto las decisiones, pero la gente sí tiene que diferenciar a mucha gente. Entre otras, yo no estoy de acuerdo con muchas posiciones ideológicas del procurador. Claramente, ni creo que es conveniente que como procurador las exprese tan beligerantemente. Pero una cosa es esa y otra cosa es que haya una decisión política y no jurídica. Porque yo leía, por ejemplo, a Adriana Lavedora, el distrito de la esposa de Antanas Mocus, nombrada por Gustavo Petro, que ella misma decía que el procurador tenía la razón. Que ella le había advertido en muchas ocasiones al alcalde Petro que estaba cometiendo errores. Entonces, pero yo no entro a debatir el tema legal, no tengo ni idea. Pero ya lo dijo, usted ese día de la revocatoria va a ejercer su derecho. Yo simplemente, el día de la revocatoria, yo votaré. Yo he manifestado que estoy en desacuerdo con una serie de decisiones gerenciales o administrativas del alcalde Petro. He estado de acuerdo con otras. Mire, vamos a lo interno. Usted está en la Alianza Verde. Muy distinto al Partido Verde. Porque aquí están progresistas. Sí. Aquí hay otras facciones que se han juntado. Sí. ¿Eso le conviene a usted? Porque hay otros candidatos. Mire, muchos están diciendo dentro de la Alianza Verde hay más precandidatos a la presidencia que al Senado, que al Congreso. No, en la Alianza Verde en este momento solamente hay, y ya las normas de la Alianza definieron que tenían que inscribirse con una fecha, y que para poder ser precandidato tenían que tener mínimo 10% de imagen positiva. Y se inscribieron otras dos personas, pero no tenían el 10% de imagen positiva en una encuesta. Son personas valiosas, pero... Entonces, yo creo que la Alianza Verde, usted me dice, mira, la Alianza Verde a mí me gusta. El país necesita un partido como la Alianza Verde, fresco. Además, si izquierda significa estar comprometidos con una sociedad más igualitaria, claramente necesitamos un partido que esté comprometido con una sociedad más igualitaria, y además con una política distinta. Esa politiquería de compra de votos, aquí no podemos tener nosotros lo que se ha creado, una legislación diseñada por los políticos profesionales, que hace casi imposible que existan partidos, y los pocos que existen operan como un partido único. Usted estaba en un partido como el Partido Verde, y mire ahora Lucho Garzón, está ahí en la mermelada del presidente Santos. Lucho Garzón se fue para el gobierno Santos, y yo lo respeto, yo respeto, y no creo que haya sido porque él necesitar ese puesto, él quiere colaborar especialmente en el tema de la paz al presidente Santos, si han ido otros, como Alfonso Prada, a quien yo respeto, pero yo me siento, le cuento, obviamente que hay discusiones internas y demás, pero hay personas de izquierda valiosas. ¿Qué significa de nuevo? Es que eso de izquierda es una palabra peligrosísima, porque significa algo distinto para cada persona que lo dice, pero a mí me gusta que Antonio Navarro encabece la lista del Partido Alianza Verde. ¿Llegó a tener roces con Navarro en el sentido de quién de los dos iba a ser el candidato de la Alianza Verde a la presidencia? ¿O eso fue como un acuerdo y dijo, usted encabeza Senado y yo me voy a la presidencia? Ni lo uno ni lo otro, ni hubo un acuerdo, ni tampoco hubo roces. Él tomó la decisión de encabezar la lista de Senado y no participar en una consulta, yo lo que me imaginaba es que iba a una consulta, me parecía que era una consulta muy interesante, porque claramente tenemos posiciones distintas. Yo, por ejemplo, estoy convencido que para que el país progrese, lo fundamental es que haya inversión privada, inversión privada en empresas pequeñas, medianas y grandes, pero la única manera de salir de la pobreza es que haya inversión, más empleo, crecimiento económico, esa es una obsesión. Entonces tenemos prioridades distintas sin tener desacuerdos radicales. Dentro de la Alianza Verde, también le han dicho que usted debería de coger maletas e irse para el uribismo. Usted, sí, se lo ha dicho Ángela María Robledo. Pero es que aquí lo que importa es un partido, no las opiniones de algunos individuos que pueden quererlo a uno o no. Yo lo he dicho siempre, yo estoy convencido que el presidente Uribe entregó un país mejor que el que recibió. A la gente se le olvida lo que era este país donde la gente le da pánico salir de las ciudades al secuestro. Un día teníamos 20% de desempleo, la peor recesión económica de la historia, entre otras recesión económica, cuando el ministro era Juan Manuel Santos, ¿no? El gobierno pastrano. El gobierno pastrano, pero bueno. El peor desempleo y la peor recesión económica de la historia, pero... Pero usted está diciendo que el empleo ha mejorado cuando pasó la política, cuando era ministro y ahora que es presidente. Bueno, lo que importa, lo que ciertamente importa es que, no, yo soy miembro de Alianza Verde, bueno, candidato de Alianza Verde y espero además hacer un excelente equipo con personas muy valiosas de nuestro movimiento. Tenemos, por ejemplo, Claudia López. Claudia López... Aspira al Senado. Pero está en nuestra lista de Senado. Claudia López, yo la llevé a trabajar conmigo en la alcaldía, cuando apenas había terminado, casi que recién graduada de la universidad, donde yo era profesor también. Tenemos personas como Jorge Londoño, como Jorge Iván Ospina, que hizo una excelente alcaldía en Cali. ¿Ingren Lancur, qué va a hacer? Ni idea, la verdad, yo no creo que haya nada con Ingrid. Pero lo que sí es importante es la política para los colombianos, lo que sí es importante recordar... Pero ¿cómo va a saber usted qué va a pasar con Ingrid, digamos, si usted es cabeza presidencial de la Alianza Verde? No, porque eso, no hay nada concreto con Ingrid, tan sencillo como eso. Sí, estuvo sanguino, estuvo en Abarro, estuvo en París. Hicieron una buena visita, tuvieron una buena conversación. Tomaron un café nomás. Tomaron un café, pero... Foto para la prensa, ¿y eso fue todo? Hasta donde yo sé, yo no estuve en ese paseo a París. Ahora... En todo caso, lo que sí es interesante es recordarle a los colombianos qué es la opción, ¿no? El presidente Santos, él ha dicho que él va a ganar en la primera vuelta. Yo sí espero que Peckerman no esté tan confiado, ¿no? La última encuesta... Ayer la estábamos mirando. El Centro Nacional de Constitución ya le marca por lo menos imagen favorable más arriba del 50. Pero lo que me parece a mí muy peligroso es que un presidente, como tiene toda la maquinaria, todo el poder, los miles de puestos que salí hace poco divulgaron, los miles de puestos que le habían repartido, puestos, contratos, etcétera, a los congresistas... El cartel de la veneción. Entonces, que tienen lo que llaman ahora la mermelada. Entonces, que el presidente diga que él cree que controla a los colombianos y que va a ganar en la primera vuelta. Yo sí no controlo a los colombianos. O sea, yo creo que cada uno de los colombianos que está viéndonos en su hogar, las colombianas, los colombianos, son los que van a decidir si quieren que el país lo lidere, Juan Manuel Santos o Enrique Peñalosa. Y yo no creo que es que el presidente tenga esa maquinaria y lleve los votos entre el bolsillo como un costal como Papá Noel. Pero usted ha dicho que el presidente Santos no lo han reelegido ni en la Junta del Edificio. Es decir, ¿tiene votos o tenía votos? Los votos que tenía en su opinión, entonces, ¿eran votos de quién? No, lo que es cierto es que, mire, a veces hay unas cosas raras de personas que nunca habían sido elegidas porque alguien la respalda, son elegidos. Digamos nombres en ese caso. No, por ejemplo, miremos, en América Latina hay unos casos muy interesantes. Por ejemplo, Dilma Rousseff, la actual presidenta del Brasil, nunca la habían elegido absolutamente a nada, como decía yo, ni a la Junta Directiva del Edificio. Y, sin embargo, con el apoyo de Lula llegó a la presidencia. Digamos, también Maduro, ¿no? No, claramente está ahí porque el presidente Santos es el mismo ejemplo con los votos de Uribe. Y entonces, el presidente Uribe también dijo... Entonces, yo no creería... Entonces, claramente no es por el apoyo enorme que tuvo él personalmente, sino yo lo que creo que él está confiando al presidente cuando dice que nos va a barrer a todo el mundo y que gana en primera vuelta, es porque tiene esa poderosa maquinaria. Y, por supuesto, que él va que en los helicópteros del avión y tiene cuatro partidos, los congresistas, la mermelada... Casi la totalidad de los políticos profesionales de Colombia están con él. Bueno, vamos a ver. Yo sí confío en cada uno de esos colombianos que está allá, los jóvenes, los jóvenes. Yo creo que ese país necesita algo fresco, distinto. Que no va a caer en eso de andar repartiendo platas para las campañas, ni cosa por decirlo como pasan tantas campañas en el Congreso. A ver, vamos por partes. Usted, digamos, no solamente ha aspirado en estos cargos, ha aspirado a la alcaldía de Bogotá. Perdió con Gustavo Petro, él con un 30%, ganando, pero ganó legítimamente. Me ganó, por poquito, pero me ganó. En este momento, su aspiración es presidencial. Pero para la presidencia va a necesitar no solamente un sector, también puede estar el uribismo, también puede estar un sector más decente, puede estar los grandes conservadores. A mí no me gustan esas clasificaciones. A mí me parece que es ofensivo para un ciudadano, casi que ofensivo que lo llamen, es que este es de este grupo, de este congresista, de esta maquinaria. Hay personas que se sienten identificadas con el partido conservador o con el presidente Uribe, como usted dice, pero yo no creo que eso los vuelva unos esclavos. Estamos en una era de la libertad, del internet. Hay un gran marco del voto en Pláneo. Por eso, aquí los ciudadanos, cada ciudadano. Entonces, aquí, por supuesto que con los votos solamente de Alianza Verde, yo no podría llegar a la presidencia. Yo voy a ser presidente, no de los colombianos de Alianza Verde, yo voy a ser presidente de todos los colombianos, y yo por eso... ¿Soy de otras alianzas, entonces? A mí, más que alianzas, es que los ciudadanos decidan. Cada ciudadano va a decidir. Eso más que en alianzas, lo que yo sí creo que es importante es que se definan programas. Si lo que los colombianos quieren es, por ejemplo, reelegir a un presidente que en cuatro años no hizo absolutamente nada para reformar la salud, es el problema más crítico que hay en Colombia. El tema de la salud, y eso es lo que queremos reelegir. Justicia. El tema de la reforma a la justicia también se echó para atrás, la dejó en el camino. El tema de la reforma a la educación también se echó para atrás. Entonces, miremos a ver. Yo acabo de irme en carro, por ejemplo, a Cali. Bueno, pasando la línea, trancones de horas, y tocó a dormir en Ibagué. Yo iba conmigo. Luego, el día siguiente, tratamos de volver a pasar, volví a estar cerrada. Nos tocó a la vuelta, por Mariquita, Páramo de Letras, Manizales, Pereira, Cartago. Diez horas. Al regreso, otras ocho horas para pasar la línea, porque el peaje estaba generando, un peaje mal administrado, mal instalado. Entonces, yo lo que digo... ¿Dónde queda su historia entonces? Entonces, yo lo que digo es lo que queremos repetir, es lo que queremos reelegir. Yo sí creo que este país puede ser algo mucho más igualitario. Un programa, digamos, el tema urbano. Vamos a regalar casas sin importarnos y mejoran las ciudades. No, aquí hay que hacer ciudades donde la gente viva mejor. La seguridad ciudadana, que mujeres o niños puedan salir tranquilos a cualquier hora del día o de la noche. Hay que hacer una guerra total en contra de la delincuencia común. Tenemos que forrar a Colombia en cámaras. Tenemos que hacer ciudades donde no simplemente regalamos casas para hacer políticas y donde haya parques, campos deportivos, transporte masivo que funcione. Las cifras que está dando el presidente en tema de seguridad, algunas han sido cuestionadas, criticadas. Dicen que va mejorando en el tema de seguridad. Bueno, preguntémosle a los ciudadanos en la calle si se sienten seguros. Si se sienten que cuando sus niños, su esposa están afuera, si se sienten seguros, se sienten seguros, están felices. Lo que yo veo es que, por ejemplo, en Colombia tenemos 140 mil presos. Los mismos directores de la cárcel dicen que solamente hay unos 30 mil cupos adecuados. ¿Hay sobrepoblación? No, por eso, 30 mil. Tenemos celdas que tienen más de 100 años de construidas. No se hace un peso de inversión en cárceles. Más bien el presidente lo que decidió fue sacar una ley para excarcelar a un montón de delincuentes, sacarlos, porque como no había cupos en las cárceles, en lugar de hacer más cárceles decimos excarcelar delincuentes. Entonces, ¿eso es lo que queremos? Un tema puntual. La Habana. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en La Habana y ahorita más adelante? Yo respaldo, yo respaldo, yo creo que, más aún, yo creo que ese es un buen esfuerzo, el esfuerzo de la paz. Sin creer que los señores de la FARC son unos angelitos, yo creo que han sido unos delincuentes atroces. Y claramente, en las últimas décadas, mucho más narcotraficantes que delincuentes políticos. Hoy se va a ver, señor Julián Conrado, el cantante de las FARC, se va para la mesa en la excepción. Bienvenido, todo lo que se pueda. Mire, a mí, estos señores que ponen unas minas en un campo de fútbol, miles de niños campesinos colombianos han perdido las piernas por las minas que pone la FARC. Reclutan, hay toda clase de pruebas irrefutables, de las decenas de miles de niños que reclutan a la fuerza, que se los arrebatan a sus familias. Pero no obstante todos esos horrores, delitos de lesa humanidad, yo respaldo más aún, si llega a fracasar la paz, yo me he comprometido públicamente. Yo no voy a cobrarle eso políticamente al presidente Santos. Así como él se está tratando de hacer de la paz un programa político, que no me parece que es elegante, porque eso es algo en donde todos los colombianos debemos participar, no debemos ser tan mezquinos de volver un tema político. Es como las relaciones internacionales de Colombia no pueden depender de cada gobierno. El tema de la paz es algo que va más allá de un gobierno. Entonces, yo creo que vale la pena, si logramos salvarle la vida a un solo soldado colombiano, si usted gana las elecciones, vamos a mantener el proceso de paz. Por supuesto lo vamos a mantener. Ahora bien, fortaleciendo siempre, primero, el ejército, vamos a fortalecer radicalmente a la policía, a la justicia. Pero es que además, mire, la paz es conveniente, pero no es suficiente. La paz no nos va a arreglar el problema de delincuencia que está afectando a los ciudadanos por todas partes. Para eso necesitamos una guerra contra esa delincuencia común, más aún. Si hemos sido capaces de enfrentar a los grupos de delincuencia organizada más poderosos del planeta, financiados por narcotráfico, como son los narcotraficantes, los paramilitares y la guerrilla, pues cómo no vamos a poder nosotros enfrentar a estos criminales de quinta, que son los que están afectando la vida de todos los colombianos, unos matoncitos, cobardes, organizados. Vamos a dedicarnos a eliminarlos, vamos a encarcelarlos, vamos obviamente, tendrá que haber programas también preventivos de toda índole, pero la seguridad ciudadana es lo que va a permitir que haya calidad de vida, que haya inversión, que haya más empleos, que haya turismo. Dos puntos que no se pueden dejar de lado. Evidentemente La Habana es uno, pero la participación política en ese sentido, ¿usted cree que es que vayan directamente de la negociación de La Habana, miembros del secretario de las FARC? A mí eso no me preocupa. No le preocupa. A mí no me preocupa. A mí, mire, yo más, obviamente lo deseable es que tengan cárcel y que haya sanciones, pero mire, lo que nos importa más que la sanción, es que realmente haya una garantía de no reincidencia, una garantía absoluta y total de no reincidencia, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que se está negociando, ¿no? Si no sabemos. Es que todavía ni siquiera sabemos. Yo no creo que ningún colombiano, ningún colombiano que esté en desacuerdo con la paz, ¿no? Lo que algunos cuestionan es qué es lo que se entrega a cambio. Entonces yo, por ejemplo, para darles dos ejemplos extremos, yo creería que todos los colombianos estarían de acuerdo con la paz si todo lo que hay que entregar es un cupo en el Senado, para dar un ejemplo. Pero ningún colombiano estaría de acuerdo con la paz si lo que hay que entregarles es la presidencia de la República. Es para dar el ejemplo extremo. Entonces hay que ver el punto qué es lo que se está negociando. Yo confío, creo que el equipo negociador es un equipo responsable y de nuevo, yo no voy a hacer política con este proceso de paz. Creo que son muchos otros problemas. ¿Otro lo están haciendo? Comenzando por el presidente. Son muchos los problemas que hay en Colombia que tenemos que resolver. Ya estamos hablando de la salud, la movilidad, las obras, la política agrícola industrial, las oportunidades para los jóvenes. Por favor, son muchos otros temas que no se van a resolver por más que haya paz. Último tema, porque nos queda al menos de dos minutos y medio. Mire, en la presidencia ya, Bogotá no maneja relaciones internacionales. Con la presidencia sí. Y uno de los temas puntuales que se está debatiendo todavía a fondo es el tema San Andrés. ¿Cómo ve usted el manejo que se le ha dado a esos del gobierno Santos anteriores también? ¿Y qué haría usted frente a ese tema? Mire, de nuevo, estamos frente a esos temas que deben ser temas de Estado, no politizados. No, yo creo que ese tema lo han manejado a lo largo de muchos años personas con el mejor espíritu patriótico. Y hay que hacer hasta lo imposible para que Colombia sea tratada con respeto y con justicia y que logremos mantener a San Andrés y todas las aguas posibles. ¿Acatando el fallo entonces? Bueno, hay que ver hasta qué punto hay salidas, como parece que las hay, que nos permitirían incluso... Recursos, recursos... Ni siquiera se hace... Bueno, pero yo confío en que el país tiene los mejores expertos internacionales. Yo, de nuevo, tampoco voy a hacer política con que se haya perdido este fallo, que es una política que viene de muchos gobiernos, discutida además en Consejo de Política Exterior, incluso donde hacen parte varios expresidentes. De manera que seamos serios, aquí tenemos problemas evidentes, ¿no? No hay carreteras para sacar la producción agrícola. Tenemos un tema como Gramalote. El presidente Santos llegó y un pueblo en Norte de Santander se desintegró. Gramalote. Estaban todos los recursos, estaba todo el dinero disponible. Porque los cuatro años después no se ha hecho absolutamente nada. Bueno... Es un tema de ejecución, entonces. Bueno, eso es un tema, tenemos la salud. Miremos el tema de la reforma a la salud, el tema tal vez más crítico, ¿no? Cuatro años pasaron, más aún. Uno no ve al presidente defendiendo la reforma a la salud ni absolutamente nada. Tiran por allá a un ministro que puede que sea muy brillante, que lo es, pero que es un académico, al Congreso, y el presidente es como si la reforma a la salud que se estuviera discutiendo fue la reforma a la salud de Zambia, en el África. Mire, se nos acabó el tiempo, pero antes, contésteme la última pregunta en 10 segundos. ¿Usted va a la segunda vuelta? ¿Usted cree que va a la segunda vuelta? Yo no soy tan confiado como el presidente. Yo solo rezo, trabajo y confío en la decisión de cada uno de los colombianos en sus hogares. Vamos a ver, ellos son los que deciden y pueden cambiar de opinión hasta el último día. Lo que sí no creo es que los políticos profesionales, toda esa maquinaria a la que le reparten mermelada, en la cual basa el presidente Santos esa predicción que dice que es que gane en la primera vuelta. Vamos a ver, ciudadanos, ¿ustedes sí creen que el presidente va a ganar en la primera vuelta? Ahí está. De pronto no gana ni en la segunda. Ustedes deciden. Enrique Peñalosa, un verdadero placer ir a ese proyecto de la invitación. Gracias. A ustedes vamos a la pausa porque al regreso vamos a entrar a debatir varias cosas en 360 grados. No se vayan. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a debatir y para eso le doy la bienvenida a Paola Holguín, también al cogresista Telefro Peraza y también al senador Jorge Robledo. Qué placer y gracias por aceptar la invitación esta noche. Mire, no puedo dejar de empezar, porque acá estoy leyendo medios nacionales, Paola, con el tema de Julián Conrado. ¿Cómo ve lo de Julián Conrado que esté en libertad y se vaya a negociar como parte del equipo negociador de las Farc a La Habana? Lo veo con preocupación, como veo casi todo lo del proceso de paz. Otra vez veo el gobierno cediendo, cediendo con la extradición porque se retiró la extradición para que él pueda entrar a ser negociador. La agencia antidroga de Estados Unidos en algún momento estaba solicitando a Conrado por el tema de narcotráfico y conspiración. A mí me preocupó, a mí me preocupó porque uno en más de un año que lleva este proceso ve cero gestos de paz de las Farc y un gobierno que cede y cede y cede en todo. Y a mí me preocupa mucho el tema de la extradición. Quiero ser, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo he venido apoyando todas las gestiones que ha hecho el presidente Santos, primero a nivel legislativo, con el marco jurídico para la paz y luego las leyes complementarias. Y considero que en este momento, aunque hay pésimos antecedentes, que no solamente son del gobierno del presidente Santos, recuerdo el presidente Uribe que por cuenta de una llamada del presidente Sarkozy, él también liberó a quien hoy hace parte de las negociaciones de las Farc en La Habana. De tal manera que si todo esto es para conducir a un resultado que queremos los colombianos, que es que llegue la paz, pues bueno, el presidente de la República tiene en sus manos los instrumentos y tiene las razones de Estado. ¿No se pudo con Simón Trinidad de Estados Unidos? Dijo que no, entonces de pronto era más fácil enviar a Conrado o a Senador Robledo. Sí, es probable que eso tenga un poco de ver con una especie, como ya vemos, de otro gesto de buena voluntad del gobierno nacional con respecto a esta guerrilla. Pero digamos que, sí, ese es el tipo de cosas que genera reacciones y puede ofuscar en un momento dado, pero digamos que es como parte del libreto, es que eso está organizado, es así, o sea, se está en una época de anormalidad, digamos, desde el punto de vista de la normativa y de la legalidad del país. Pero en el caso del Polo, nosotros hemos dicho que somos enemigos de la lucha armada y así nacimos, pero partidarios de una solución negociada. Entonces, esperemos que eso termine bien. Si esto al final termina, en que desaparecen de los campos de Colombia, o sea, varios miles de fusiles, que es finalmente en buena medida de lo que se trata, pues digamos que todas estas cosas van a terminar apareciendo como costos, digamos, de ese proceso. A mí me decían un dicho en mi tierra, y es que las damas de tanto ceder y ceder, damas dejan de ser, y parece que eso le está pasando al gobierno colombiano. Bueno, tanto ceder y ceder, entonces ceden las instituciones, ceden las leyes, ceden y ceden y ceden. ¿Hasta dónde? ¿Y cuándo vamos a ver gestos reales de paz de las FARC? Mire, yo lo digo porque para un ciudadano colombiano de a pie es muy difícil entender esto, y es muy difícil que cueste tanto para los buenos y que esté resultando tan fácil para los malos. Y es muy difícil porque ese marco que ustedes aprobaron también nos está generando dudas, y también nos está generando dudas pensar en el tema de la elegibilidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y también nos está poniendo a pensar el tema de que no paguen un solo día de cárcel, y que todo el tiempo desde La Habana ellos se estén posando de víctimas cuando han sido tantos años victimarios. Bueno, es decir, es muy fácil uno el lenguaje de la guerra. No, 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 no. Es que no, es que usted tiene que mirar, ahora recientemente no se puede uno quedar solamente en las palabras, de decir murió Mandela, qué lindo que fue Mandela, magnífico el discurso, magnífico el ejemplo, eso fue lo que construyó la paz en Sudáfrica. ¿O acaso se les olvida los procesos de paz de Centroamérica y los niveles de violencia y de degradación que hubo en El Salvador y que hubo en Guatemala? Bueno, es que para llegar a la paz, yo comprendo perfectamente y estoy de acuerdo contigo, no puede ser tampoco, la búsqueda de la paz no puede ser una paz a nivel, con ex ecuator de impunidad, eso no se puede tampoco aceptar y creo que el gobierno nacional tiene claro que allá no se puede llegar y yo creo que los señores de las FARC tienen también claro que hasta allá no se puede llegar. Pero para llegar a un proceso de paz tan largo como el que nosotros hemos tenido, con una degradación, por Dios, es que aquí los pobres son los que han tenido que pagar, las viudas, la pobreza, la miseria, la destrucción. Entonces, ¿qué queremos más? Otros 50 años viviendo la paz. Déjeme, yo le digo una cosita que a mí me angustia, senador, ese maquiavelismo de creer que aquí hay amigos de la paz y amigos de la guerra. Aquí somos 47 millones de colombianos que llevamos décadas derramando sangre y sufriendo. Y tenga la seguridad que no somos tan bellacos para no querer todos la paz. Pero es que ustedes nos están vendiendo como paz algo que no es paz. Ceder y ceder frente a las FARC, permitir que se fortalezca, ese no es un tema de paz. La paz uno no la decreta con un papelito. Y aquí no es que estemos enemigos de la guerra, nosotros somos amigos de la paz. Nosotros queremos y luchamos por la paz. Paz con justicia, paz sin impunidad, paz respetando los derechos de las víctimas. Ahí está el punto. Pero la cita también que nos tiene acá sentados esta noche no solamente es Julián Conrado, que acaba de salir en titulares. Si no es hablar de cifras y es hablar de lo que son estas elecciones. Mire, senador Robledo, el gobierno ha empezado a dar cifras de resultados y ha hablado de cifras de pobreza también. ¿Usted cómo ve esas cifras? Pues a ver, hagamos primero una precisión sobre ese tema de las cifras de pobreza. Esta mañana en algún medio de comunicación la directora de, ¿cómo se llama la oficina que manejaba McMaster? La oficina de la presidencia que maneja estas cosas de pobreza, la doctora Beatriz Linares, hizo una precisión que es importante, porque es que el país entendió que en estos días el presidente Santos había dicho que había sacado de la pobreza extrema, pues en este momento, a un millón y medio de personas. Así es. Pero cuando la cosa se oye con cuidado, él lo que dijo fue, estamos sacando. Y esta señora, doctora Linares, en un medio de comunicación esta mañana dijo que habían sacado 124 mil personas, que es bien distinto de un millón y medio. Estas son precisiones que se vuelven importantes. Pero además ella dijo una cosa que además es obvia, salen unas condiciones de gran fragilidad, ¿sí? Les han hecho algunos planes y cosas, entonces de pronto a alguien lo logran convertir en vendedor de minutos de celular, y bueno, eso es una cosa que de pronto es mejor que nada, ¿cierto? Pero entonces ella expresaba su preocupación diciendo el problema es hasta dónde vamos a poder sostenerlos allí, que es en buena medida la preocupación que yo tengo. Además hay otra preocupación que es muy grande, es que discutir sobre las cifras se volvió un lío, Hassan, porque entre el 2006 y esta fecha han cambiado tres veces la manera de hacer la estadística, hasta que el punto que la Cepal ya dice que las cifras de Colombia no resultan comparables con otras cifras, porque es que si usted tiene una manera de calcular la pobreza... ¿Usted cree que es la Cepal entonces en este momento? O sea, pero digamos que más que un problema de creer que la Cepal es que han cambiado la metodología. Entonces si usted dice ser pobre es XX, y después dice no, ser pobre es 3X, entonces cambia todo por completo y mantiene la misma palabra. Entonces yo lo que creo es esto, que las condiciones de pobreza y de miseria de este país son desastrosas, y eso no lo van a arreglar moviendo una cifra para un lado o para otro. Con esta advertencia, viene el país de vivir 10 años de relativa bonanza económica, de condiciones internacionales muy favorables, y todo eso está desapareciendo. O sea, aquí lo que... Lo que nos están diciendo es otra cosa. No, digo yo de las posibilidades generales de la economía. Digamos, la crisis del café es una crisis pavorosa. El agro se está hundiendo, incluso en las propias cifras de ellos, la pobreza rural está aumentando. Entonces, digamos que yo creo que hay mucho más manejo político que realmente cambios, que el pueblo pueda, digamos, sentir como un cambio real. ¿Qué dice usted? ¿Están de acuerdo? ¿Usted esas cifras las ve lo que está diciendo el gobierno que son acertadas en realidad? Todos tenemos que reconocerle aquí al doctor Robledo que durante muchos años ha estado en el Congreso de la República siendo un crítico permanente, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos también, ¿cierto? Y él tiene razón en un aspecto que no solamente es del gobierno del presidente Santos, sino que lo fue de Uribe y lo fue de aquí de los copartidarios del doctor Robledo también, porque los alcaldes que han tenido en Bogotá salen a decir que aquí se induyó la pobreza, que aquí puede ser la Bogotá humana, pero resulta que esta Bogotá está deshumanizada, pues, entonces presentan unos indicadores y unos resultados desde el punto de vista de que se generó más empleo, de que se dio a la gente más vivienda, de que se dieron mejores importaciones, de que hay más inclusión social. Y cada quien maneja unas estadísticas. Si uno va y mira estas estadísticas que yo traigo aquí, por ejemplo, del DANE, pues, entonces indican que ha habido una reducción de la pobreza. Pero, como dice Jorge, independientemente cualquiera, inclusive yo parto de la base que pudiera ser un millón y medio. Mire... Es que un millón a 120 mil es una cosa. No, pero perdóname, es que, Hassan, hace... En el gobierno del presidente Uribe se dijo que había 22 millones de pobres, de los cuales había 10 millones que estaban viviendo de la pobreza absoluta que vivían con un dólar, ¿cierto? Póngale usted que ese millón y medio, pongámosle no los 120 mil a los cuales se refiere, pues, Jorge Enrique, sino a que fuera un millón y medio. Aún así, reduciéndolo, pues, son 20 millones de compatriotas que naturalmente, pues, tienen que preocuparnos, por supuesto, absolutamente a todos, ¿no? De que las estadísticas, pues, por ejemplo, esta mañana escuché al doctor... al doctor J. Uribe, ¿cierto?, respecto, por ejemplo, de las metas de inflación. Y, pues, naturalmente, uno, ¿cómo puede hacer para no reconocer qué organismos de esta naturaleza, que son los que hacen exactamente, hacen la valoración con cada una, pues, de las cifras que tienen a su alcance? Entonces, dice, bueno, fue de 1.95. Entonces, uno le cree que sí fue eso o que, según dice la gente cuando va al mercado, no, aquí no bajaron los precios, sino... Cuénteme, ¿cómo lo dice? Bueno, yo, frente al tema de las cifras, quiero hacer dos reflexiones y tengo muchas coincidencias con mis compañeros de panel en varias cosas. La primera es que cambiar la medición, la manera de medición, o comparar cosas que no son comparables, porque se usan mediciones distintas o tiempos distintos para tratar de mostrar que se mejora en el tema de empleo, de pobreza o de seguridad, es muy grave, porque eso termina afectando la confianza del ciudadano en lo que le dicen, termina desenfocando las políticas públicas y eso ofende al ciudadano. Que uno salga como Heidi, la niña de la pradera, a mostrar un país sin pobreza, sin desempleo, que va súper bien, cuando el ciudadano de pie siente otra cosa, es muy ofensivo, mina la confianza en las instituciones y eso hace que se desenfoque en las políticas, primera cosa que me preocupa. Y la segunda es una cosa que señalaba el doctor Robledo, al ciudadano de a pie la cifra no le importa tanto. Si usted se va para Chocó, si usted se va para Brabá, si usted se va para la hormiga Putumayo y ve la situación de la pobreza, a él lo que le importa es qué van a hacer para resolvérsela, no si da una cifra al gobierno y otra cifra a la Cepal. Y me preocupa ese manejo político de las cifras. Es que mire, lo que señalaba el doctor Robledo de la medición, la nueva medición de 2011, si nosotros por ejemplo medimos la reducción de pobreza, voy a hablar del gobierno Uribe para que no digan que está hablando de Santos, con la medición que nosotros teníamos, decía que en los ocho años habíamos sacado más de dos millones de colombianos de la pobreza, con la fórmula nueva más de tres. Entonces, claro, es muy fácil uno por decreto, cambiando la estrategia de medición, modostrar situaciones favorables, pero eso para el ciudadano es muy ofensivo. Tengo que ir a una pausa obligatoria y ya volvemos a la mesa de debate. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Regresamos a 360 y entramos en la recta final, pero acá hay temas. Yo les quería preguntar por qué, Pablo, usted aspira al Congreso. Así es. Usted aspira al Senado, pero aquí hay dos congresistas y ambos llevan rato en el Congreso. Estas elecciones son importantes para algunos y para muchos colombianos en un sentido propio. ¿Por qué son importantes estas elecciones? ¿Por qué son importantes en su opinión? Son importantes, primero, porque puede cambiar mucho el mapa político del país. Puede cambiar porque yo creo que aquí se están jugando modelos, modelos de política, de concepciones del Estado, de gerencia de lo público. El cuentico de que no estamos jugando la guerra de la paz es mentira. Aquí todos queremos la paz. Las maneras son las que nos estamos jugando. Queremos paz con impunidad o sin impunidad. Queremos paz con elegibilidad o sin elegibilidad. Queremos un Estado de rochón y burocrático. Queremos un Estado austero y un Estado que gaste en política social. Aquí nos estamos jugando modelos, nos estamos jugando formas de hacer política. Yo tuve la oportunidad de estar en el gobierno del expresidente Uribe y respeto mucho los trabajos que hacen los congresistas y me gustan los congresistas estudiosos. Yo muchas veces, seguramente no he coincidido en posturas, por ejemplo, con el Senado Robledo, pero siempre me ha parecido que voces de los sectores que vengan, de congresistas estudiosos, respetuosos del votante, que cumplan con lo que le prometen al votante, le hace falta con los... ¿Estas elecciones son importantes? Cada elección es muy importante para nosotros porque, aun cuando estrellarse con la mermelada y con todos los poderes nacionales... Aquí lo está diciendo Enrique Peña. Tremenda no, pero además con todos los poderes nacionales es muy complicado. Pero en cada elección una fuerza como el Polo, que es contradictoria de todas las demás fuerzas políticas que hay en Colombia y particularmente, por decir, con nombres propios, la propuesta de Santos o la de Zuluaga, pues es la opción que nosotros pensamos, o es la posibilidad de que avancemos, de que la gente conozca nuestros puntos de vista y que el país ojalá entienda que si aquí no hay cambios de fondo, del modelo económico, esto no es un problema de personas. Para poner un ejemplo, en ambientes de TLC no habrá ni industria ni agro en Colombia y nosotros somos los únicos que estamos proponiendo una transformación. Entonces, la sola lucha política ya es bien importante. Ahora, si además elegimos una buena bancada, si pasa Clara López a la segunda vuelta, que es lo que estamos intentando, podemos estar disputando la presidencia de la República e introducir los cambios de fondo que este país necesita. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Porque es que no suena bien. Mira, hay revocatorias, si es que hay. Tenemos parlamentarias y presidenciales, ¿por qué son importantes estas? Por muchas razones, Hassan. Pues yo no quiero entrar aquí en controversia con nuestra muy directa compañera de mesa. Próxima senadora. Próxima senadora. Le deseamos todos los éxitos porque contribuye precisamente a que en el Congreso Nacional haya más mujeres. La cuota femenina se incremente. Pero venir hoy a decir con todo respeto que es que nosotros representamos... Digo yo que hemos estado como Partido Conservador en la mesa de la Unidad Nacional y yo sí que tengo autoridad ética y moral porque inclusive fui mucho más radical que el polo opuesto a la reelección del doctor Álvaro Uribe. Yo fui ponente, ponente desde la primera en contra de la reelección. Y no vengan a hablar hoy, si uno es testigo de lo que pasó del tema de la mermelada, por favor. Pero esta es la justa, esta reelección es esta hora. No, es que yo hoy la reelección... Hoy que es que la reelección para mí no fue bueno. Hoy es un hecho, es una fe te cumplí. Entonces lo que sí me parece es que los retos que tenemos que hay que hacer en el próximo gobierno con la educación, con la salud, con la justicia, con la necesidad de hacerle una reingeniería a la Carta Constitucional. ¿No tuvieron cuatro años para hacer esas reformas? No, yo creo que Santos... Pues uno puede compartir... Justicia, salud y las demás. Yo no creo que el gobierno del presidente Santos como ninguno sea perfecto. No hay ninguno, ninguno. Todos tienen lunares unos mayores que otros. ¿Sí? Ni hablemos pues del gobierno del presidente Uribe. ¿Sí? Entonces... Hombre, por favor. No, pero por favor, ¿cómo que ni qué hablemos? Pues es que uno, las costumbres políticas que se introdujeron en ese gobierno, por dios, hablemos de eso. O sea, hablemos finalmente que a todos lo que nos interesa... A mí sabe que me preocupa, que nosotros hicimos una denuncia muy grave sobre el carrusel de la reelección y ahora quieren matar al mensajero. Hagamos el análisis serio sobre los más de 1.900 puestos, sobre los 2.5 billones que repartieron y que están con nombres. Y que los entregaron de allá. No han dicho dónde está la plata y las vías terciarias ni de tantas cosas que se cometieron. Perdón, yo quiero que hoy hagamos un debate frente al país de propuestas realmente, pero de propuestas que realmente tengan consonancia y uno puede hablar. Yo le respeto aquí que el doctor, por ejemplo, los señores del pueblo no son amigos y uno tiene que respetarle esa postura de que no son amigos de los TLCs. Nosotros hemos defendido el tema de los TLCs desde el punto de vista de la conveniencia para el país. Mire, usted pone un tema y aquí el reloj no para. Nosotros podríamos seguir hablando de muchos temas, pero hay algo que no quiero desaprovechar porque está usted aquí, senador Robledo. Cuando se habla no solamente del tema de TLC, se habla también de política minera y lo demás. Y estamos viendo lo que está sucediendo con la Drummond. ¿Usted qué piensa de la decisión del gobierno que tomó con respecto a la Drummond de suspender estas operaciones, por lo menos de embarque, y suspende las operaciones de la multinacional? Pues digamos esto, Hazard, es evidente que Drummond no cumple con la ley porque no se le dio la gana cumplir con la ley. Era un acto como una especie de matanería transnacional. Y el gobierno nacional ha debido cerrar ese cargue con Barcazas el primero de enero porque eso era lo que ordenaba la ley. Y le dieron casi que dos semanas de juego el presidente Santos. Yo estoy convencido, como el editorial de portafolio de hoy, que sin la presión ciudadana no hubieran sido capaces de, como se dice, aplicarle la ley a esa transnacional, cosa que es terrible. Y hay dos asuntos más para mirar hacia adelante. Uno, que esperemos que el gobierno no le vaya a aceptar a Mr. Drummond despidos masivos de trabajadores porque eso sería una provocación horrible al país. Pero además hay esto. Aquí la nación colombiana con esa suspensión de ese cargue durante unas semanas se va a perder un poco de plata, de regalías y de otras cosas. La pregunta es quién la va a pagar. Yo creo que el gobierno nacional ya debería contratar los mejores ahogados para demandar a la Drummond y que la Drummond pague cada centavo de regalías que se pueda embolatar en ese lapso. Porque no es posible. Que no cumplan la ley y en el no cumplimiento de la ley se golpea la economía nacional y estos personajes salen frescos como si nada. No, hay que demandarlos y que paguen. Yo creo que es una campaña nacional que hay que empezar para que Santos demande a la Drummond y nos paguen cada suspiro que se haya embolatado. Quedan menos de un minuto. Deme sus conclusiones también. Cuéntenme usted sobre la Drummond cómo vio ese panorama. Nosotros tenemos un concepto claro y es Colombia tiene que buscar un desarrollo sostenible pero sustentable. Eso es importante. Hay que hacer cumplir la ley. Pero también uno tiene que tener cuidado en los equilibrios. Aquí nadie puede estar por encima de la ley. Ninguna empresa y ninguna persona. Primer punto. El tema ambiental es muy importante y uno tiene que buscar el equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente y esa tiene que ser la apuesta. ¿Concluyó este debate? No, yo estoy completamente de acuerdo en las necesidades. El desarrollo sostenible tiene que hacerse conservando exactamente la defensa del medio ambiente con buscar cada día más desarrollo y más implementación en materia de la explotación y el aprovechamiento de los recursos. Lo que pasa es que aquí se ha dejado prácticamente no solamente a los señores de la LUMO. Miren lo que pasó en Santander. Si no hubiera sido por la protesta ciudadana entonces los señores habían hecho una explotación minera en Santurban con los efectos de la LUMO. Esta es la invitación. Congresista, teléfono, pedazos un verdadero placer. Y senador Obleo, como siempre, un gusto. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en la misma hora, 8 p.m. para seguir latiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa 11 y 30 de la noche. Y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!